La cigarra y la hormiga Durante todo el verano la cigarra se divertía y cantaba de lo lindo Mientras la cigarra la pasaba bien Las hormigas trabajaban el día entero para juntar y guardar comida para cuando llegara la tarde Cierto día comenzó el frío Al no tener nada que comer la cigarra le pidió alimentos a sus vecinas las hormigas Y ellas le dijeron Ustedes trabajaron ante el verano, ahora te daremos comida Y al final la cigarra comprendió la elección y pasó el siguiente verano buscando su alimento Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!